Aquí era una zona de guerra, aquí Penco fue sitiado, fue destruido, fue quemado. Muchas veces los españoles tuvieron que salir escapándose de esta zona. Muy buenos a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor, amigos. Me encuentro en la localidad de Tomé, con una hermosa playa que se llama Playa... Bella Vista. Bella Vista. Playa Bella Vista. Y estoy acompañado con la Ginita, no la chinita, la Ginita, una influencer del lugar. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Una influencer de la localidad, la cual me va a hacer un recorrido por toda la zona acá, que hay muchas cosas para conocer, que no todo chileno conoce. Entonces, está bueno que podamos hacer este recorrido. Y qué mejor que ella, que conoce bien la zona, conoce la localidad, nos pueda hacer el recorrido. La verdad que estoy contento de estar acá. Mira, eso sí, como bien lo dice el nombre de la playa, Bella Vista. Bella Vista. La verdad, es hermosa la playa. Muy prolijito todo, aparte acá hay, como me contabas, como un pub, donde se junta mucha gente. Sí, mira, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos aquí a la comuna de Tomé. Bienvenido a ti también y a tu equipo de trabajo. Bueno, la parte principal que tiene Tomé, porque los turistas así lo han catalogado, es Bella Vista. En Bella Vista aquí, de día, de noche, medianoche, madrugada, esto es una fiesta. Acá tenemos varios pubs, restaurantes. Tenemos también un lugar donde hay muchos extranjeros que también hicieron un espacio muy bonito para vender todos sus productos. Así que aquí se centra la mayor parte de los turistas. Hacia el fondo, que tú ves para allá también, si ves unas parejas que vayan con mochila y todo, tenemos una playa preciosa que se llama Los Tres Pinos. Los Tres Pinos. Donde ahí no puede entrar automóvilistas, sino que solamente entran en bicicleta o caminando. Y es el paseo turístico que generalmente nosotros los tomesinos nos damos en el verano. ¿Por qué? Porque es más alejado, está más lleno de naturaleza, la tierra es diferente, el agua también es diferente en el sentido que es mucho más transparente. Tú puedes incluso observar abajo todo lo que hay en esta hermosa playa. Así que acá también para allá, como ves tú, esos departamentos que son muy visitados también en el verano, porque hay muchos que están en arriendo. Entonces hay muchas personas que vienen de otros lugares y arriendan estos departamentos para estar frente a la playa o algunos detrás para contemplar la naturaleza. Pero Tomé tiene realmente esto que es el llamado al verano, a pasarlo bien. Pero también hay muchas personas que no saben que Tomé tiene una riqueza natural en todas nuestras localidades rurales. Tenemos Coronei, que es subido aquí arriba, donde tú puedes encontrar la gente que trabaja la tierra, donde hay muchos emprendedores de muchas plantas, árboles nativos y también una gastronomía exquisita. También tenemos estos que siembra la tierra y hacen ferias acá que se llama Mercado Campesino, donde ellos traen todos esos productos a la plaza de Tomé dos días en la semana y los ciudadanos se pueden llevar lo más fresco de nuestras soluciones. Para que la gente se ubique bien, ¿qué tenemos ahí enfrente? Mira, allá al frente tenemos Talcahuano. Esa es la isla Quiriquina, ¿ya? Donde allí están los grumetes, incluso de Talcahuano tú puedes ir a esa isla porque tienes que ir a la base naval, solicitar los horarios porque sale un transbordador y te da el paseo a la isla Quiriquina. ¿Y más allá? Acá ya sigue todo lo que es Talcahuano, Hualpén, ya sigue después lo que es Penco, donde nos conocimos, Lirquén y toda la bahía costera. Lenga también está por allá, que es una localidad de Hualpén, que hoy día el turismo también ahí es muy potente porque hay mucho local de restaurante, también hay harto turismo, ahí le mando un saludo a la Ariel, que la Ariel Soto tiene los restaurantes El Mono, que yo no sé cuánto tiempo tú te vas a quedar acá porque igual sería súper importante que lo conocieras. Y gracias a una gestión que hicimos hace poco, en el verano pasado, logramos instalar un muelle. Ahí nos escuchó el alcalde Miguel Rivera y pudimos poner ese muelle para que la gente bajara a la playa Ramoncho, que es una de las playas más bonitas en Hualpén, donde también se hace canopy, se hace kayak y realmente... Está completo. Nosotros acá tenemos en la octava región, bendecidos por todos lados. Bueno, ahí tenemos lo típico de Tomé, que es la fábrica Bellavista. Esa fábrica es lo que a nosotros nos da el sello en nuestra comuna, una fábrica textil que existió hace muchos años y hoy día ya quedan solamente su, por decir así, su infraestructura, que esperamos, que es patrimonio también nacional, regional. ¡Hola! Y están ahí viendo cómo poder revivirla. De hecho, las fiestas patrias ya lleva, sería este año, no recuerdo si el segundo o tercer año, que se realiza las fiestas patrias adentro de la fábrica Bellavista. Es un lugar histórico, un lugar totalmente de un sello de nuestra comuna y es el patrimonio regional y patrimonio de aquí. En Chile, hace muchos años atrás, salió la ley cuando estaba el gobierno de Sebastián Piñera, que en paz descanse. La señora Bell hizo un programa de Vidas Chile, que se llamaba Vivir Sano. Y ella implementó todo este juego para toda la ciudadanía, incluso también en plazas, en colegios, para potenciar los estilos de vida saludables. Ya estoy saludable, estoy bajando todo lo que comí en Chile. Todo lo que comí en la fiesta de la chilenita. Sí, en la fiesta, sí. Por si me vieron en el video, pueden ir a verlo. Oye, pero es que ahí es increíble lo que se come y lo que se bebe. Me imagino que probaste las cervezas artesanales. Sí, me dieron una ahí y probé el terremoto. El terremoto fue en que me pegó más. ¿Te dio fuerte? Me dio fuerte, porque es sumamente suave, pero claro, cuando lo bajé me liquidó, porque ya había tomado un montón de tragos que no son de los vinos. Sí, acá en Tomé, bueno, también hay muchas cervecerías artesanales. Acá hay muchas marcas de cerveza donde también se ha potenciado harto últimamente. En Coliumo hay una también. Este está roto. Este está roto. No puedo hacer mucho ejercicio. A ver, pruébalo. A ver, este está roto. Aunque ya, mira, esto por qué pasa, no es por un paso de mantención. Esto es la corrupción de la sal. Exactamente. La misma brisa, el mismo mar, que empieza a colocar esto como bien óptimo. En Chile estoy haciendo todo lo que no hago en Uruguay. ¿Y acá hay cosas así? Hay, pero yo no voy. Y ahora necesito bajar la panza porque estoy comiendo mucho. Entonces, mucho gimnasio. En Chile lo que más se hace, se come. El chileno se caracteriza mucho por comer bien y por beber bien también. Me estoy en la sal por la... ¡Ah! El poco ejercicio. No. La sal del... Ah, del mar. Mira, mira lo que te afecta. Ah, en cambio uno está tan acostumbrado a todo esto. Respira, 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 toma aire, inhala, exhala. La sal me afectó. Entonces, me empezó a picar toda la garganta acá. No es por el gimnasio que estoy haciendo. ¿Y esto para qué? ¿Sos de hacer el gimnasio o no? Mira, exactamente como él dice, abdominales. O sea, tú te tienes que estirar acá y vamos para adelante. ¿Estoy así o cómo? Ay, no sé yo ahí, yo creo. Ahí, acá. Sí, acá trabo. Y hago así. ¿Seguro? Sí, así tiene que ser. Así está bien porque así sujetan los pies ahí. Sí, ahí estoy cagado en la espalda. No tiene sentido. Sí, porque mira. Bueno, hace la prueba. Probamos, po. No, no, no. Porque ahí no te sujeta. En cambio acá, ahí te sujetan los pies y... Seguro traba. Y ahí... ¡Ay! Ya, no. No, no, ahí estoy bien. Y la famosa bicicleta. ¿Qué tal? Famosa bicicleta. ¿Ah, esta es una bicicleta? Sí, pues, una bicicleta y tú pones ahí ya... Pero no das pedal. Enlachada. Ah, mirá cómo tiene, de forma de bicicleta. Aquí hay mucha creatividad en esta comuna. Creo que el chinero tiene mucha creatividad para poner nombres y para hacer cosas. Totalmente. Eso no te lo discuto. Sí, porque me ha pasado que... Igual a mí se me complica un montón cuando voy a pronunciar palabras. Ya. Entonces, bueno, algo gracioso que me pasó fue cuando anuncié en un video que iba a Yerba Buena, pero dije Yerba Brava. Pero ahí fue una confusión mental. Y después, ¿qué más fue? Yerba Buena en la calle de allá de Penco. Sí. Sí. Y después que fue a la de Penco, dije Pucón. Ah, no, pero ahí sí que te fuiste. Ahí me fui ahí. No, no, oye, pero Yerba Brava es un grupo musical, tampoco estabas muy equivocado, entonces... Sí, pero no es de Yerba Buena. No, pues no era de la calle donde te estaba refiriendo. ¿Una comuna? Ah, no, ahí ya me pillaste. Sí. Yo como estuviste en Penco, porque hay una calle, que es la calle principal, que se llama Yerba Buena. Bueno, pero Yerba Buena, supongo que la calle tiene el nombre por lo que pasó en Yerba Buena. Seguramente, ahí tendríamos que averiguar. Te invito a que veas ese video de paso. Ah, no voy a ver. Hay mucha historia, aparte que dice que la independencia en Chile arrancó más o menos por allá. Ah, ok. Entonces hay cosas de la Guerra del Pacífico, hay un montón de... Hay mucha historia. Hay mucha historia, sí. Ese video ya está publicado, así que lo podés ver. Así que ahora nos dirigimos... Ahora nos vamos a dirigir a una de las localidades de una caleta que se llama Cocholwe, donde ahí vamos a conocer la gastronomía local del Faro Cocholwe, el restaurante más exquisito que hay ahí con el Portobelo, que también tiene una entrada y una vista al mar maravillosa y la gastronomía, para qué decir. Así que nos vamos a Cocholwe. Bueno, nos vemos allá. Un lugar que se llama el Faro de Cocholwe y vamos a entrar a un restaurante que acá tenemos a una persona que nos está esperando y quiero que me acompañen un poquito, porque vamos a probar una comida, no sé si es típica de acá, pero me van a contar un poquitito y vamos a conocer la historia de este lugar. ¿Está bien? Bien, está bien. Y acá nos venimos directo a la terraza, porque la terraza es uno de los lugares espectaculares que tiene este restaurante. Adentro igualmente está precioso, pero esto no tiene comparación. Quiero que vean la vista que tiene, es impresionante. Y acá estamos con uno de los dueños, diría yo, de este restaurante. ¿Cómo estás, amigo? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Acá estamos, visitando el lugar. Bienvenido a Cocholwe, a tu mente. Muchas gracias. Bueno, me contabas que todo esto es un emprendimiento familiar. Así es. Bueno, el restaurante se llama Faro Cocholwe Restaurant. Estamos ubicados en la Caleta Grande de Cocholwe. Y el restaurante empezó a funcionar así el año 2016. Lleva aproximadamente, vamos a cumplir casi ocho años. Uf, ya hace un tiempo. ¿Y qué es lo típico de acá? Contame a mí que soy extranjero y soy nuevo acá. Mira, básicamente tenemos que aprovechar todo lo que es nuestra costa marina. Así que lo típico serían los pescados y mariscos. Pescados y mariscos. Aún así, nosotros hemos tratado de innovar en ese sentido. Y que el restaurante en el Faro no solamente sea el restaurante típico de pescado, mariscos, empanadas. Hemos tratado de ir diversificando lo que es nuestra carta. Y tenemos también parrilladas, tenemos tablas para compartir. Tenemos tragos, tenemos cervezas artesanales. Trabajamos con hartos emprendedores que son locales, como son los de la cerveza artesanal estero. Y los de la cerveza Cocholwe, ahí están los de la estero. Trabajamos también con una viña que se llama Arcana, que solamente entrega vino acá, en un restaurante tumbes que es otra caleta. Y todo el resto se exporta a Francia. ¿Todo el resto para allá? Sí, todo para allá. Creo que el 90% de lo que es su producción se va a Francia y el otro se trabaja acá. O sea que debería que este es un lugar exclusivo. Claro, claro. Esa es la idea, como te digo, siempre hemos tratado de diferenciar del resto de los restaurantes de la caleta. Ideal, los mariscos y todo eso, todos sacan todo fresco, vendría a ser. Claro, claro. La mayoría, sí hay algunos que no, pero la mayoría se trabaja acá, igual que los pescados. Hoy día tenemos pescado fresco, que es congrio, merluza, sierra y el salmón, que no sería como el pescado que te hagan. Eso es importante porque cuando es pescado fresco, conserva mejor el sabor al congelado. Entonces le da el toque también a la comida que come la gente. Claro, claro. Aquí sale harto pescado fresco. Así que se aprovecha siempre la bondad de que nos entrega el mar durante todo el año. Durante todo el año. Nosotros abrimos todo el año, los 365 días del año y de lunes a domingo. ¿Y la especialidad de la casa? ¿Cuál es? La especialidad de la casa, yo recomendaría siempre el Jardín del Faro, que es un mix de marisco, tiene de todo un poquito. De todo un poquito. Entonces puedes probar de lo que es nuestra carta en ese plato, es una gran alternativa. Como te digo, mi techo ahí viene, con el arón. Ahí viene con el arón. Dale a vos, arón. Acertísimo. Mira, esto es como muy exclusivo para mí, porque yo no como mucho. Esta comida en realidad nunca la comí. Entonces va a ser la primera vez que la voy a probar. Así que por un lado también se siente privilegiado que voy a probar la comida de acá y por primera vez. Bacán. Mira, te voy a comentar un poco lo que es el plato. Ese es pure, el rojito, ese es carapacho, ese es chorito con cholgas, las cholgas vienen en la concha, esto es ceviche, ese es chape, patitas de jaiva, machas, pastel de jaiva, rochetas de camarón, camarón al ajillo y merluza frita. Todo raro, papi. Sí, pero te va a gustar, te va a gustar. Es como que me largaron en la isla y tuviera que sobrevivir. No tengo idea de qué voy a comer. No sé si te va a salir así en la isla si tienes que sobrevivir, pero algo así vaya a comer. Ahí estoy complicado, pero... Porque esto viene en una concha, si no tenéis cuchillo, o sea, viene como una piedra. Es que esto de acá, ¿cómo se come? Esto, mira, es una concha, viene así cerrada y tú la tenéis que abrir como con un cuchillo y te coméis lo que está adentro. Nosotros aquí te entregamos como llegar y comerla. ¿Eso son fritas o qué onda? No, no, esto es crudo. Bueno, todo tiene que estar cocido antes, por normativa del CEREMI. Esto, todo es cocido en verdad, no tiene nada crudo, excepto el ceviche. El ceviche sí es crudo. El ceviche sí es crudo. Alar, niar. Pero rico, muy bueno, te va a gustar. Bueno, lo voy a probar y después te cuento qué me pareció. Bueno, te va a gustar, te va a encantar. Bueno, las cosas crudas, yo de hecho lo menciono muchas veces porque fue lo que más mucha gente se molestó del famoso crudo. Ah, la carne. La carne cruda. Sí, trae cuatro empanadas de marisco. Ok, pruebe la empanada de marisco. Entonces vi un video sobre el crudo. Pucha, lo vi así y me dijo, qué asco eso. Y comiste crudo, ¿no? No, nunca comí todavía. Ah, es caro. Y mucha gente me empezó a criticar, ¿cómo podés decir eso si no probaste todavía? Claro. Entonces, como que, bueno, no digo más nada hasta que no pruebe. Entonces, por eso te digo, después que pruebe, te digo, ¿qué me pareció? No, dale, te va a gustar. A mí, en general, me encanta el ceviche. Aquí se consume mucho el ceviche, no solamente yo. Este que está crudo, ¿le ponen el limón o algo o no? Este que está crudo es llegar y comérselo porque tiene con leche de tigre. La leche de tigre es como un sazón. Pero ¿de dónde sacan la leche de tigre? Se supone que la leche de tigre en sí es peruana, si no me equivoco. Corrígeme, no sé si. Me parece que sí. Creo que ahí viene la leche de tigre. Y se ha ido variando como un mix entre chilenos y peruanos. Entonces, esto ya viene sazonado. Tú lo probás y es, mira, es como limón, sal, trae como matitas de apio. Para llegar a leche de tigre en sí son hartos ingredientes. Que yo te mentiría si te dijera cuáles son los que tienen. Pero... ¿Y esto es un boñuelo que hicimos nosotros? Es pescado frito. Es pescado. Ah, pescado. Pescado frito. Ya por eso los dejo invitados al restaurante El Faro. Espero que les guste toda la gastronomía y son de Uruguay, visiten Chile. Bueno, vamos a probar esta exquisitez nueva. Pero bueno, ahora les cuento un poquitito. Vamos a probar el camarón solo. Para ayer lo comí, frito. Frito fue el que lo comí, ¿no? Y empanado, sí. Me da un poco de cosas. Con confianza, está todo cocido. Así que no te preocupes. Mira, este también. Está bueno. Las patitas de las jaibas. Este es el crudo. Todo cocido. ¿Verdad que había uno crudo? Acá. El ceviche. Ah, el ceviche. Sí. A ver. Esto todo cocido. Pero en realidad no es un pollo. Porque si lo ven ahí, es como un poco más disuelto. Es como el cangrejo que le llaman también. Nosotros acá le llamamos carpacho. Car. Carpacho. Carpacho. Que el cangrejo que tiene varias patitas. La gente también le come todo lo de adentro. Y de las patitas, con un martillito, le hace las patitas. Lo abre. Pero si tú te das cuenta, el marisco en sí es como un sabor neutro. Neutro, sí. El que sí tiene un sabor y un aroma típico es el piure. El piure. Ese sí. Bueno, ahora voy a probar este que es la... La cholga. La cholga. Este me da más curiosidad porque lo he visto un montón de veces. Este lo metes en más o lo tengo que despegar. Echarle un poquito de limón. A ver. Vamos que se puede. Una prueba de fuego. Bienvenido a Chile. Hay uno que se come crudo. Puede ser. Lo que pasa es que la cholga en sí, años atrás, todo el marisco tú lo podías comer crudo. Pero ahora con el tema de las enfermedades, el agua que no está muy pura, como hace 15 años atrás, se recomienda por... Igualmente me da un poco de cosa. Sí, pero está cocido. Así que... Y con lo que vas a beber después, va a quedar más cocido. No tiene más sabor a pescado. Sí. Es que todo lo de mar tiene como el típico sabor de mar. Entonces... Prueba. Eso es de la zona. Vino blanco. Vino blanco. Vino blanco. Vino blanco. Mi niño no... Brazo. Toma el aroma. Chin, chin. Ah, qué rico. Esto es lo que siempre acá en Chile se acompaña el marisco. La copa de vino blanco. Pero aún... Está bueno. Este que le he exportado a Francia. Para el pescado frito. ¿Qué es pescado frito? No tiene mucha ciencia. Se limpia, se saca toda la piel. Después se fríe con un batido de harina cruda. Está buenazo, brazo. Y se pasa por aceite. Oh, esto está bueno. Algunas personas incluso al batido le echan cerveza. Cerveza. Para que quede más crujiente. Oh. ¿Y esto que está acá? Esa es ají. Una pasta de ají que la puedes probar. ¿Y esto se le podría meter acá? Exacto. La pasta puede acompañar cualquier marisco. Me está picando la lengua. Bueno, para eso está el vino. No como mucho con cosas picantes. Yo tampoco. Hace mal para el hemorroide. Yo tampoco. No le hago mucho al ají. Ah, pero le saca el gusto. Empanadas de marisco. Estas son las típicas también de acá de Tomé. Y es lo que generalmente uno pide antes del plato fuerte. ¿Esto se come antes? Es como el aperitivo. ¿Ya? Como la empanada primero mientras esperamos el plato de fondo. Y eso trae un surtido de marisco. Ahí tú vas a encontrar macha, piure. De acá se ha ido hecho un tiburón. Con tanto pescado que comés. Me dijeron, probá el terremoto. Yo fui, tomé. Estaba rico. Aparte como muy adictivo. No, ya digo. Por el dulce. Segundo terremoto. Terremoteado. Sí, tomado un segundo terremoto ya pasaba para el otro lado. ¿Qué es chupe? Algunos le dicen chupe de macha. Otros le dicen macha de la parmesana. ¡Uy, carré! ¿Te gusta? Un pastel de... Un pastel de... De macha. ¿Qué gusto a comer? Esto es... Se hace con... A veces... Pan del que queda durito. Se raya. Esto es lo que es, amigo. ¿Verdad? ¿Cómo es? ¿Qué es lo pariótico? ¿Este? Esos son choritos. Los choritos con cebolla. Sí, eso se llama ceviche. Todo lo que lleve cebolla, cilantro, siempre lleva el nombre de cebolla. Y bube. Sí. Esto también está bueno. ¿Sí? ¿Te gustó? ¿Te gustó el chorito chileno? No. Así se llama chiquillo. ¿Por qué? Porque es pequeño. En cambio, la cholga chilena es más grande, como esta conchita que ustedes ven acá. Este es el famoso ceviche. Un ceviche de salmón. ¿Este es el salmón? El salmón. Está vivo. No, no, pero hay que estar. Pruébalo. El padre nuestro revive el bicho. Sí. Con el cubito. Con el cubito. Oye, nosotros los chilenos, bueno, te voy a contar algo muy particular de nosotros. Generalmente cuando nosotros, como dices en Chile, te vas de farra, te vas de mambo, o hay fiestas familiares donde se come, se baila, al otro día te levantas así un poco medio preocupado y el ceviche te revive. Este lo probé en la fiesta de Penco, pero obviamente la presentación es distinta. Este me dijeron que lo ponen crudo, pero se hace con el limón. Exacto, o sea, chape. Chape. ¿Qué es el chape? El chape es un molusco muy parecido a la chorga, pero con otra forma de concha, pero tiene muy parecido el sabor a la mancha. La cagó el gallo. El jugo, el jugo. Está jugoso. La cagó el gallo. Es jugoso. No sé, si soy alérgico me voy a enterar ahora. Este es chape. Este ya más es como más gomoso. Sí. ¿Y esto qué parte del pescado es? Más pescado. Marisco es. Viene en concha, diferente a esto, con un hoyito abajo. Es un marisco que tiene una concha así como una flor y tiene un hoyito aquí. Y viene así, lo tienes que conocer, pero es chape. Lo que voy a probar ahora es el puré. El puré. Que como estoy en problema de señal, voy a comer un poquitito a ver si la antena agarra más recepción. Ay, chiquillo, si dice eso, porque yo le acabo de decir que acá en Chile se dice que los mariscos en general son afrodisiacos, o sea, te llenas de energía para pasarlo bien y dejar contenta a la... Para mojar la paloma hasta lejos. Así que eso es lo que quiere probar, pero vamos a tener que buscarle la candidata. No, después me pega. Entonces no lo va a probar, no lo va a probar. No, lo va a probar un poquitito. Es que tiene mucho yodo. Bueno, creo que ahí está bien. Todavía me queda un montón para estar en Chile. Salud por eso. Salud. Bueno, después de haber comido ya, después de haber degustado, no gustado, degustado. Degustado. Que me gustó. Bebido. Bebido, que ya me tengo que agarrar un poquito, normal. La verdad que es muy rica la comida de este lugar, acompañado de un hermoso paisaje. Ya me cuesta hablar también. Te intercambiamos un montón de... Detrás de un poco hablamos. La verdad que fue un gusto conocerte y que me traigas a lugares tan típicos de esta zona. ¿Qué marisco fue el que más te gustó? Yo no me estoy cagado, pero... Bueno, yo te vi más entusiasmado con... Con este. Sí, con este. Miren, miren cómo lo dejó. Evidencia. Esto fue el pastel de jaiva. El pastel de jaiva, que es el carapacho, que también probaste. Sí. Pero que lleva queso y viene calentito. Calentito. Por eso viene en un pocillo de greda, para que conserve el calor. Y además que estaba afuera, se conservaba bastante bien. Y el vino, no saben lo que es. El vino es riquísimo. No fuera porque tenemos que ir, ¿no? Sí, sí. Si no fuera porque nos tenemos que ir. Pero el vino es riquísimo. Y nada, está de maravilla. Lugar, le recomiendo 100%. La verdad, no le voy a mentir. Ustedes saben que yo siempre les digo lo que pienso. Pero la verdad que está en un muy bueno lugar. Aparte, el paisaje creo que acompaña muy bien todo. Bueno, vamos saliendo del local. Bueno, no hay mucho que lo diga, porque se nota que vamos saliendo. La verdad que es muy rica la comida de Nicolás. Nicolás es un chico que trabaja acá, que también es TikToker. ¿Cómo es tu usuario de Tik Tok? Para la gente que es así. Soy Nicolás V, Bcorta, Punta Ortega. Y bueno, sí, estoy empezando hace poquito, pero sí, aquí trabajando con los chicos. Igual, gracias a ti por venir acá. Un placer, la verdad, que estar acá. Pero te digo mucho. Sí, no, lo que me llamó más la atención en la vista y la tranquilidad que hay acá. Sí, no, aquí es muy pasivo, muy tranquilo acá. Así que chicos, igual los dejo a todos ustedes invitados. Acá en Tomé, específicamente en Cocholwe, la Galeta Grande, Avenida Valparaíso, número 51. El restaurante se llama Faro Cocholwe, como pueden ver acá. Así que nada. Y tienen un vino que la verdad que ahora me dejó medio mareado, porque es muy rico y lo tomé, porque es muy, como que lo pasas muy suave. Sí, pero al final me dejó medio mareado y ese vino, me habían comentado que el 80% lo enviamos. Se importa a Francia, sí, ese es específicamente el vino arcana, que es vino blanco y es del Vahili Tata. Es muy bueno, de hecho es uno de los mejores que trabajamos acá. De acá en la región. Ya, qué buenazo, gente. Quedan todos invitados para este local. La verdad que les tengo que ser muy sincero, la comida es muy rica. Y ustedes saben perfectamente que yo no conocía nada de Cosa de Mar y esto fue un placer. Más me gustó el de queso. ¿Cómo era que se llamaba el de queso? El carapacho del... Ah, el pastel de jaiva. El chupe de jaiva. El chupe, ese está riquísimo. Ese les recomiendo, si vienen acá, que lo prueben, que no tiene desperdicio. Yo les digo, la verdad, fue el mejor que probé. Bueno, no probé, el primero, pero ese es buenísimo. Fíjate con buen sabor. Sí, buenísimo, buenísimo. La verdad que les recomiendo 100% que vengan acá. Y aparte tiene muy buena vista y es fácil de llegar. Y acá tienen de lunes... Ah, las promociones, sí. Sí, tienen promociones también. Sí, de lunes a viernes tenemos promociones 3x2 en Pisco Sour. El martes tenemos en Apero, el miércoles Ramazotti, jueves Copa de Sangría. Y los viernes, si vienen mayores de 6 personas, se les regala una jarra de borgoña. ¿Y eso todo el año? Todo el año. Ya, entonces están todos invitados. Y cerrando, la idea va acá, el tío de guase, como tiene que ser, ¿no? Y en Parra del año 67, 1967, se nombró Ijulut. Y estuvo acá, estuvo en esta biblioteca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.